Muy buenas, soy Youtube y bienvenidos a un nuevo video de Tales of Thighs, continuamos, estamos en la granja y bueno, hemos dejado nuestras vacas, estos cerdos y nuestras gallinas aquí, vamos a ir a... hacia... hacia Bistin, para hablar con... con Dohalen, vale, para ver que nos cuenta, nos visitó Kisara, y quería... dicho que nos quería ver, y a ver que nos cuenta, de cuál es el siguiente paso, el plato del cocinero por tener que esperar, porque nos falta la ternera para hacer ese plato, y tanto nos solicitó en el anterior capítulo, así que vamos a ver qué es lo que sucede, vamos con una conversación antes, la chica Kisara diría que se sentía muy orgullosa de servir a Dohalen, ¿no? Sigue teniendo a un renano por jefe, no veo la diferencia entre eso y ser una esclava, la sociedad renana es una meritocracia, para nosotros es natural que los que ocupan los puestos más altos gobiernan al resto, en última instancia, es el mismo muro que cierra cualquier daniano, pero con otra piedra, muy distinto, supongo que la gente tiene una otra actitud cuando, al menos, sirven a alguien a quien respeta, pero no deja ser una patraña, está claro lo que ocurre, su lealtad parece genuina, pero en Calagulia muchos danianos aceptaban el régimen renano porque no conocían otra cosa, sabiendo eso es difícil saber si su lealtad es realmente espontánea o si es consecuencia de tantos años de sufrimiento, a la gente que al final se acaba acostumbrando de lo que ve, vete a saber, puede ser que no sea tan mala idea aclarar las cosas con Dohalen, sí, tienes razón, vamos al palacio, vamos al palacio, y a ver que nos encontramos, es el tercer señor, que parece que no vamos a tener que enfrentarnos a él, pero seguramente hay alguna cosa turbia por detrás, bueno, ahí nos está esperando aquí Sara, la mina, la mina era la clave de algo que no podíamos ver, otra vez tú, cuando nos separamos llegó una petición urgente de la ciudadanía, Lord Dohalen está dando respuesta, así pues que he de pedirte paciencia hasta que acabe, cuando hayamos finiquitado los preparativos, yo dirigiré a la expedición, la mina no podíamos ver lo que sucedía dentro, y Kisara incluso no sabía tampoco lo que había, ahí está la clave de lo que pasa aquí, menuda choza, tiene que ser una trampa, ¿es este? Permítame todo mi señor, gracias Kisara, ¿te es el jordor de la espada llamante, el liberador de Calaglia? ¿Vistes humildemente para ser alguien de tanta grandeza? ¿Dónde están mis modales? Soy el gobernante de el de Venantia, Lord Dohalen Kilkoras, ¿sabes quiénes somos? ¿Entiendes lo extraño que resulta invitarnos al palacio? ¿Considero necesario aclarar vuestro desconcierto antes de que aumente la tensión? ¿Qué me dices? ¿Habéis venido a derrotarme? ¿Me equivoco? Puede ir y así fuera, ¿qué vamos a enfrentarnos aquí? No creo que sea necesario, a estas alturas imagino que ya habréis dado cuenta de cómo funciona Biscin, ¿Habéis visto a algún esclavo siendo víctima del maltrato? ¿Todos matando por diversión? ¿Cualquier forma de vejación? ¿Me atrevería a decir que no? Pues he liberado la venancia de su sufrimiento y he traído alegría a su gente. ¿Pero si eso no basta? ¿Para que depongáis las armas? No, 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 no. No, 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 no. Si mi señor Acompaño a nuestros invitados si eres tan amable De acuerdo mi señor Ahí si en esa le ha ido un poquito la La flapilla Eso te pasa por ser tan insensato John, ¿en qué estás pensando para atacarla tú sola? Es lo que te molestó Nuestro adjetivo es derrocar a los señores ¿Lo has olvidado? No hay que haber hecho daño No soy yo la primera vez, pero es que un mosquete ha picado Te he escuchado de que al principio se preocupan por ti, ¿no? Se preocupa por mí Eso me parece a mí, vaya Mira, a lo mejor me equivoco Sione impredecible Realmente que la cocina renana no sea de tu agrado Pediría a los cocineros que progresen únicamente los platos más exquisitos Por las oportunidades perdidas ¿Por qué ayudaste a los tenernos cuando tomaste el control? No os equivoquéis Aunque seas lo único individuo gobernando Ni siquiera yo podría cambiar el orden de las cosas sin ayuda No obstante, si este es mi valor garantizar el bienestar del pueblo Y fomentar el respeto mutuo entre clases Yo diría que los tenianos continuan estando oprimidos En efecto, pues solo en el sentido de que siguen ofreciendo mano de obra Les aseguro que reciben una conversación justa por sus esfuerzos La armonía que buscamos en el pulmón de la convivencia entre ambos mundos Armonía y convivencia entre danianos y renanos ¿Y el concurso por la corona? Toda esta historia te aleja bastante Pese a ello, los tenernos de este reino son aún más productivos Que cuando estaban expuestos al flagelo del diario En cualquier caso, el concurso de la corona tiene tan poca importancia para mí como para el reino No me interesa convertirme en sobrano Este tú tiene un pasado... Tanto raro 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 el cuartel lo bueno es que ya mismo los soldados todos estos que están aquí defendiendo al tío este pero que crees que haces aunque seas un guardia no hace falta que duermas él ay por favor tú lo has querido el que avisa el estraidor cositas te toca patrullar ya vale para salir de ahí fuera y hacer que los dos Jalim se sientan orgullosos si volveremos más remedio a ir a la posada oh un interrogante no esto es más grande tío pero esta es la entrada principal ¿no? vale vale esto es lo principal voy para adentro bueno tenemos tiempo de pasear un poco más por ahí fuera vamos a ver si estén todas las habitaciones de aquí de esta hay muchísima plaza de reentrada de la entrada sala de reuniones limón aquí no hay nadie cerdo quiero hablar a nadie eh juego del ajedrez vale vale y yo creo que ya está la puerta que no se abre vale vale vecino no es la última esta ¿a qué salir? la posada que os hemos reservado está siguiendo el camino que sale del palacio no hagáis que su experiencia en la mente haber sido generoso creo que eso era una buena idea ¿qué es salir? ¿no ves que nuestros invitados siguen aquí? continuaremos esta conversión más tarde ¿qué pasa con mi comida? disculpa aún no hemos terminado bien todavía estamos esperando las problemas que he pedido lo siento muchísimo iré a ver qué ha pasado ahora mismo vale pues nos pinamos ya ahora sí ¿ya está visto? yo creo que ya está visto todo creo voy a voltear bastante ¿no? tesorería estaba cerrada dependencia señores también comedor vamos 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 eso abajo también hay cosas la que me deja de entrar es otra cosa vale sala de espera wow hay un montón de cosas aquí vamos 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 leche leche también hay nada más por ahora no hay ni búho eh aquí vamos a entrar cocina mira ahora no hay búho ahí está una corona hemos invocado al búho 15 búhos y ternera lo que hace falta me parece que falta 4 no aquí tenemos 2 saliendo de la cocina creo que ternera porque vamos a encontrar Vale, esto es igual de grande que lo de arriba Pero con menos Menos estancias La biblioteca Mira que me has de echarle una mano al verlos trabajar tanto ¿Por qué me he sido tan triste de repente? El caballero renal no deja de mirarme y no sé por qué ¿Qué será que le estoy haciendo fatal y...? ¡Ay! ¿Qué era? ¡¿Dónde está?! ¡Rinwell! ¡Lo entiendes! ¡Lo entiendes! ¡Lo entiendes! ¡Lo entiendes! ¡Lo entiendes! ¡Lo entiendes! Usa por la corona La naranja Perdona que te moleste pero podrías ayudarme con mis estudios y me inspirarían mucho para mí Faltería más, estoy encantado de ayudar al Thor do Halim y sus refuerzos para educar a los desfavorecidos Después de todo un pueblo arretrado enriquece al reino de muchas formas, incluso entre los italianos Muchas gracias, haré todo lo posible para abrochar la oportunidad del Thor do Halim nos ha brindado Me parece que si estuviera buscando algo la verdad pero no... Me parece que si estuviera buscando algo la verdad pero no... No sé si hay alguna cosa que me ayude a hacer algo... No sé si hay alguna cosa que me ayude a hacer algo... Costumbres de Dana Y ilustrada de Cygnus Es una única manera de crecer a estos niños Cuando sean mayores ni se pararán a pensar Ni un solo de un rano de un niño Porque eres una gran profesora, señor Fíjate, no me puedo creer que ya seas tan buen Adulador Señor, hay una cosa que no entiendo Yo tampoco Vale, vale, de un en uno, niños Que es súper raro, ¿no? Quiero la igualdad, de verdad, este tío Biblioteca, no hay nada más El almacén Última parada, ¿vale, gente? Vamos al almacén Que siempre hay los trapos sucios Escondidos En el almacén Por fresito Pura intensa Oh No me hace la pena Poción feliz Vale, pero no hay nada más En teoría Vale, salimos al mismo sitio Vamos a la pasada, gente Venga Llegamos aquí 20 minutos paseando por arriba y por abajo En el palacio de... Del tipo este ¿Tienes que debemos fijarnos en la palabra de un señor renano? ¿Cómo sabemos si es seguro? ¿Cómo suscribir nuestra alternativa? A estas horas no vamos a ponernos a buscar el lugar donde va a ocupar fuera de la ciudad Sin generalmente, prefiero eso que quedarme aquí Si intentan matarnos mientras dormimos ¿Dudo mucho que sea esa su intención? Puedo haberlo hecho cuando no hay enter en el palacio Sean cual sean sus intenciones, al menos le hemos caído en gracia Pero eso mismo no debemos jugar con su paciencia Busquemos a esa pasada y descansemos allí La pasada que la hemos estado antes nosotros La pasada que la hemos estado antes nosotros La pasada que la hemos estado antes nosotros La pasada que la encuentre La pasada que la�� Bienvenidos a el viaje de analogy El vasallo de Arnoldotorquahem Dijo que vendrez Un honor poder recibirlos iros después de un viaje tan largo, estáis en vuestra casa. Es mejor de lo que esperaba. No está mal. Esto, sí, muy bonito todo. ¿Qué le pasa? ¿Todo bien, Lou? Estás como ausente. Es que es raro, de que digamos tengo una sensación muy extraña, que no dejo de darle vueltas. ¿Será este sitio? Estamos todos cansados. Necesitamos parar un poco. ¿Vosotros también? Lo que hay que oír. Os recuerdo que nuestro trabajo aquí no ha terminado. Es para mirar. Lo siento, pero necesito dejarlo por hoy. Reguéramos aquí mañana. Ya pensamos qué hacer, ¿vale? Hay algo ahí en el pueblo que hace que la gente... No bajéis la guardia, ¿me vayas? Rinkwell es diferente. Lugar este seguro, ¿no? Rinkwell es diferente porque su pueblo es especial y bueno, Sione es... Renana. ¿Más descansados? Y que lo digas. Un sueño rapador y conmigo. Es raro que nos sintiéramos tan mal. ¿Será porque todo lo que comimos? ¿Pienes que nos echan algo en la comida? ¿Quién ha sido eso? Si quisieran atentar contra nosotros ya nos habrían dado cuenta. Aunque por otro lado podría ser un aviso que nos la riemos. Ahora que lo pienso, Rinkwell, tú no comiste nada. ¿No te mueres de hambre? Me probaré algo después. Te lo perdiste. Ayer nos dimos todo un festín. Sí, y dejar que el enemigo me envenene a mí también. ¿No estás tonto? ¿Qué problema hay? Pues si no te acuerdas, sí, yo también comía. Ya pues, probamos las mismas cosas. Necesito utilizar un tipo de venera que suele afectar a los damianos. Está bien, Rimer. ¿La gata? ¿De dónde sale? Tengo el collar, un momento. ¿Quién desde llorosa o un shit? Ya se va. ¿Dónde crees que vas? Sigue el gato negro. Qué curioso, nosotros solo nos dan una planta raída, una cama más dura que una piedra y comida rancia. ¿De qué estás hablando? Le cuantanamos a los esclavos en Calaglia. Una gran cosa. ¿Cómo puedes suponer? A los damianos tienen las mismas comodidades pero la calidad es muy superior. Y hasta disponen de tiempo libre para hacer lo que quieran, la verdad. Eso hay ni qué pensar. ¿Crees que la situación en Calaglia era peor que en otros sitios? La Cislaudia, en Cislaudia estamos en las mismas, aunque diferente de que los edificios de la ropa estaban diseñadas para soportar el frío. Le trajo los aspectos de ser un castigo, así que no pienses que recibimos nada a cambio de nuestros esfuerzos y pueden estar a cargo de procurar la comida a favor que el producto de primera necesidad, pero casi todo era por los renanos. No recibimos ningún tipo de compensación así que podríamos decir que tanto Cislaudia como Calaglia eran horribles. En ese caso, el de venancia parece bastante peculiar. Cuanto menos me atrevería a decir que es incluso una locura. Pero olvidemos que los dañados tampoco son libres aquí. Sí, por felices que parezcan, no dejad de ser esclavos. No sé muy bien ni qué pensar, hay tanto que procesar que me toque la cabeza. ¿Y el gato? ¿Y el gato? ¿El gato? Me llevarán bien al gato, seguro. ¿Qué? Que no salen, o lo perderemos. ¿Y hemos quedado picado? Quizás sea la pista que necesitábamos. ¿En serio? Hay gente que hay de 10 tres animales para que sirvan como mensajeros. ¿Nos llaman tanto la atención? ¿Y crees que alguien está usando la gata para enviarnos un mensaje o qué? Dale, no me equivoqué, pero es una posibilidad. Estoy alucinando. Nunca se me hubiese ocurrido. Ya lo sé, porque en Cisla hacemos lo mismo. ¿Esa gata negra crees que está ayudando a alguien? Seguro que sí. Si no lo hubieran adiestrado no podemos guiarnos como está haciendo. Vete a saber, nunca he tenido gato. Si tuviera, intentaría zamparse al pobre Jotel. No sé quién será el dueño, dudo que sea obra de Dohalim. No tiene motivos para hacerlo. En realidad, aunque no podamos descartar la posibilidad de que sea uno de los lacayos. ¿Hay que ser un subordinado de que sea uno de los lacayos? Dohalim es un regalo bastante peculiar, especialmente como señor. Me extrañaría que todos estuviesen de acuerdo con lo que hace. Quizá algún subordinado se haya atrevido a desmarcararse. En cualquier caso, tenemos que seguir. Me gustaría resolver al menos uno de los misterios de cada día de este sitio. Venga, va. Pues no esperáis tanto hablar ya y ya. Oh, no va para la mina. Va para otro lado. Todo ese grito. No veo al gato, eh. ¿Dónde crees que nos llega? Cuéntase a ver. Hay que ir a ese pixel y no podemos perderla. No hay que ir a la presura del bosque de Gillen. Ya sé que el bosque subterráneo no es algo que se sabe de todos los días, pero hubiese sido más agradable sin ciclos de cormedio. Ni yo misma lo hubiese dicho mejor. La ciudad está protegida por los muros. Pero no voy a poder pegar ojo sabiendo que está en una nación. Tranquilo, los cicles trabajan para los renanos. Puede ser que hay algún vagabundo, pero los otros no dejarán que se acerquen. Los cicles para contener a su propia especie. Pero no lo hemos visto, guardias. Por eso lo hemos visto justamente. Por eso hace que sea más fácil escóndese por aquí. Llega toda desaparecida. Tienes que quitar. Tienes que quitar. Vale. Pues vamos. Hace tiempo que no ablandimos la espada. Si no me acordamos ya. Conta esta chara. Ahí vamos. Había ganas, ¿eh? se ha notado. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vamos? Vale. Ah, lo vamos subiendo. Vale. 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 Perdón, Sione. Me ha resbalado. ¿Estás bien? Te doy a preguntarte. ¿Qué estoy diciendo? Pues claro que estás bien. Paz de ese momento. ¿Cualquier otra persona estaría abramando de dolor ahora mismo? Eh, claro. Por las espinas. Bueno, todo en orden. Perdón, de todas formas. No es nada. Pero ten cuidado. Oye, Arfen. Nada, olvídalo. Perdona la molestia. Vale. ¿Qué les pasa a esos dos? Vale. el batón. Hostia. Hostia. Nivel 21, simio. Hostia, esto es lo de la otra vez. Qué mal jodido. Tengo cinco celdas ya. Vale. Vale. Viva. Viva. Vale. ¿Esto qué es? Ah, su fanalfa ¡Va aquí! ¡Si mira! Este es un titled... ¡Especón! ¡No, specified. Vale, y el distribuido para hacer ¿Qué serie? ¿Por dónde voy? ¿Y por dónde voy? No, paro ya, junto a la vida ¡Oh! ¡Dinguel! Vale Ya Con los gumi Va a faltar una planta esta ¿Qué está pasando aquí? Ahora lo primero que te voy a hacer es avanzarme un poco a la recuperación Ahora vamos al especial Ahora vamos al especial de... Vale Pero las placas de hierro que tenemos que vender y lo que hemos conseguido pegar Lo vamos bien, ¿no? Vale, ahora sí que seguimos recto Me dicen por arriba ¿Aquí qué? ¿Qué hay aquí? ¿Oh? ¿Puedo ir por aquí? ¿O por aquí? Pero qué paranoia es esta de mí me voy a perder Vale Vale, hay una... Nada de esto Nivel exterior Nivel inferior Aquí la hacemos Vale He caído ¿eh? es si muy fuerte, si muy fuerte hostia me interesa esto, es como esto no lo ponen para subir de nivel wow hoy y 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